Buenos días, tardes, noches, soy AdrianaSV y aquí estamos en el siguiente capítulo del SMP Y bueno, hoy toca hacer la salida, o por lo menos una parte, de la ciudad sumergida Bueno, ciudad sumergida Cosa rara debajo del agua No tiene más Vale, primero, voy a dejar el puto U-Reader este aquí porque me tiene hasta los cataplins Vale, eso por un lado Ahora, me voy a llevar el volcanite este porque lo más seguro es que no lo necesitemos Necesito dos pistones Necesito resina Vale, a ver Yo no sé si tengo resina aquí Difícil lo veo A ver Esto Van Huevo Ah, resina, sí Dos Porque no sé si sabíais que con la Sticky Resin y lo Se pueden hacer Sticky Pit Sticky Piston Vale, eso por un lado Vale Vamos a necesitar A ver A ver A ver, aquí que falta Madera Madera Verás tú, como no me va a faltar ahora madera a mí en los pistones Claro Claro Vale Vale, a ver Uno, dos Tres Cuatro Sí, algo así Vale, aquí necesito A ver Es que lo estoy haciendo de cabeza y no puede ser Vale A ver Voy a necesitar Dos Eh Espera, 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 espera Que necesito resto Que no tengo Vale A verás tú, como ahora sí que voy a tener Esto lo tengo apagado En el tema de Lumater Por esto Lo tengo lleno Vale, a ver si me acuerdo yo como era Creo que era así Ah, efectivamente Vale Con eso Tiramos De momento Claro A ver Me voy a llevar uno A ver Vamos a hacer Dos Joder De verdad Dos Transposer Vale Transposer Necesitamos Un ítem detector Vale Que para eso necesito tuberías Y una pressure plate Vale Pressure plate Tubería Tengo aquí Vale Y ¿Qué más? Brass Brass, madera Vale A ver si me acuerdo ¿Dónde está el brass? ¿Dónde está el brass? No Me lo dejo en la bolsa Efectivamente Vale Brass Esto por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ítem detector Voy a necesitar Un filter Un filter Si Me voy a necesitar Un filter Estoy pensando Eh O sea No Si 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 Supongo Que ya sabréis Lo que quiero hacer Más o menos Pues En serio Tengo que ponerlo en el medio Si Necesito un filter Definitivamente Un filter A ver Un filter O otro Transposer No Necesito un filter Vale Vale Me voy a llevar Más basalto De este negro ¿Dónde está? Aquí Debería Bueno De momento Que es comida Que puedan salir Se me está ocurriendo Se me está ocurriendo Una idea Sí Sí Pero no tengo No tengo Bueno No tengo Aquí No 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 A ver Para que esté iluminado Más que nada Vamos a poner unas luces Del Del repower En un Please He cogido el glowstone al final Noop Vale Necesito Cristal Que no tengo Ahí Hay unas lamparitas Sí 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 Claro 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 Porque Como En la estructura Tiene Covers A los lados ¿Veis? Es que si no salen bichos Tío Y vale El zombie me da igual Pero como se haga un creeper Me va a cagar en todo lo cagable Vete quieto Coño A ver Me voy a poner una aquí Otra aquí Y otra aquí Vale Si en teoría No tienen que salir bichos Ah Esto es otra cosa Hola Vale A ver Veamos 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 Porque esto Va a ser un poquito Complicado Veamos 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 Vale 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 Pues lo puedo hacer más fácil aún A ver Claro, pero este pistón se ve, tío Bueno, si pongo covers por todo, no se ve Vale Ajá, ok A ver Vale Entonces esto, en teoría Vale Ok Vale, a ver Ahora Necesito Covers Para disimular esto Esto, evidentemente No No se va a quedar así, o sea Esto me refiero Vale Vale Vale, ok Ahora Yo creo que aquí Estaría de lujo Un poquito de simetría Vale No sé cómo coño voy a hacer esto Vale A ver Necesito tuberías Tuberías Tengo Vale No sé Tengo Vale Ahora necesito Esto Esto Redwire Vale, esto va a ser un problema Pero lo soluciono tal que así Vale, ese activa este Y ahora Ahora el problema va a ser Eh, no No, 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 no Aquí Fistro El problema va a ser Vale, lo que voy a hacer es subirlo por aquí Por este muro De aquí Sí, 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 claro Claro Vale Eh, así Puedo subir el wire Tal que así Así activa el Bueno, este no A ver, esto ya activa esto Así esto activaría el pistón de abajo Y aquí haría falta Eh Ah, sí No A ver Veamos Efectivamente Hostia Eh, ¿por qué se queda así? ¿Qué? Vale A ver Espera Anda, coño Tócate los huevos Pues esto Esto ¡Uy! Esto ¡No! ¡Mierda! ¡Que tiro! ¡Que tiro al este! Lo deja así Y luego si tiras otro Lo abre Lo coge Pero que te calles Que esto no es lo que quiero yo Eh Vale Esto no es lo que yo quería Así que Vamos a Vamos a quitar esto Vamos a llevarlo por aquí El cable Para que no interfiera Entre este pistón Y lo vamos a llevar No, es que tiene que intervenir Ese pistón No, es que no quiero Que intervenga ahí Joder ¡Ay! ¡Qué complicado! Esto Bueno, vamos a ver A ver que yo esto Quiero que esté cerrado siempre Esto Lo voy a tener que Que mover A ver A ver Cómo pijo Hago yo esto Cómo pijo Cómo pijo Sí, yo creo que hay esta especial. El filter lo vamos a poner por aquí mismo. Aquí voy a poner una cover para poder conectar esto. Claro, pero el problema es que yo quiero que esto siempre esté activado, entonces esto lo tengo que mover un bloque más a la izquierda. ¿Lo he cogido? Sí. Vale, y aquí voy a poner una note gate que tengo yo aquí en Sky. Aquí. Que la he visto antes. Pero necesito otra aquí para poder poner esto. ¿Será yo en teoría que quito esto? Ahora sí. ¡Ah, eso es otra cosa! O sea, claro. Vale, ahora pongo un ítem detector. Le cambio las direcciones. Ahí está. Y esto cuando omita una señal de redstone... Bueno, el problema es... Que yo quiero... Que esté un rato abierto. No, ese poco. Entonces... Aquí me haría falta... Un repeater. Sí, definitivamente. Goe repeater. Vamos a hacer una especie de cámara de... De salida de emergencia. A ver. Repite, repite, repite. Tengo material... Vale. Voy a hacer también de estos... Vale. A ver. Repete. A ver. Vale. A ver. Este. Este. Vale, repite. Yo creo que con uno... Bien. Yo creo que con uno, bien. Sí. Yo creo que con uno, de puta madre. Vale. Pam, 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 pam. ¿Vale? ¿Vale? Vale. A ver. El problema. Bueno, lo puedo poner... No, 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 no. Joder. Tengo que moverlo otra vez, en serio. No. Pues no lo voy a mover otra vez. Voy a poner aquí... Un esto así. Aquí voy a poner la node gate. Aquí voy a poner la node gate. Tal que así. El... Bueno, no tengo que poner. No tengo que mover. Uuuh. En fin. Vale. Aquí va el repeater. Aquí va la node gate. Cambiada la dirección. Tal que así. Vale. Aquí... Tubería. Para el item detector. Mira. Ahí. Esto lo voy a poner... Todo lo máximo que pueda. Y vamos a probar. A ver. A ver ahora. Pero creo que ahora... Tarda en abrirse. Pero en teoría... Tarda en cerrarse. Coño. Sí que tarda, ¿no? Claro. Ahora tarda en cerrarse. Ahí estamos. Uy. Que me pillo, coño. Vale. En teoría... Esto... Lo puedo chapar. Ahí estamos. Vale. Vale. A ver. Ahora. ¿Qué material va a ser el que utilicemos para abrir la esta? Pues de cristal. Que es la esfera. Vale. Si no tiramos cristal, esto no se va a abrir. Vale. Ahora. Si yo cojo y tiro... Joder. Esto no. A ver. Veamos. Ahora en teoría... Si yo tiro cualquier cosa que no sea cristal... No va a hacer señal de redstone... No va a hacer señal de redstone. Y lo va a tirar. Efectivamente. Claro. Y quiero que lo tire. Quiero que lo tire... Quiero que lo tire... Mierda. 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 joder espera, apágate claro, que para eso estamos debajo de un océano, ¿no? en fin, como la lío vale, dejarme que limpie esto y enseguida vengo y bueno, para terminar vamos a hacer el último paso vale, para terminar el capítulo de hoy vamos a poner aquí no, aquí no te pillé pillado el vuelo a ver ahí vamos a... uy, me faltan pero vamos a hacer no matéis tú ahí está para de aquí vamos a subirlo por ejemplo chan, 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 chan para que no se sujete esto ahí vale y aquí vamos a otro vale y ahora joder, un chest ti, 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 ti un chest clonch aquí vale ¿qué más, qué más, qué más, qué más tengo tengo tú no tienes nada no seguramente tendré en el chest de los mods pero es que paso de ir otra vez entonces lo voy a poner tal que así y ya está ahí estamos vale y ahora unos poquitos de basalto por aquí aquí para disimular tal que así esto no es simétrico pero bueno me la pela bastante vale así de momento y aquí irá en el filter este el glass para caso de emergencia que no tengamos material entonces a ver en caso de en caso de emergencia ya está y aquí ponemos pues uno por ejemplo entonces hemos quedado que si yo tiro glass al cabo del rato se tiene que abrir veis aquí ya está el dos y esto se tiene que abrir enseguida en teoría ahí estamos entonces yo entro pum 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 vale ok mola pues de momento así se queda la salida me gusta favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego